Y los expertos vulcanólogos consultados dicen que están monitoreando más de cerca el volcán Rincón de la Vieja y que se esperaría una nueva erupción. Tenemos toda la información con nuestro compañero Erick Meléndez. Adelante, Erick. Yenane, ¿qué tal? Muy buenas noches se venía dando el seguimiento al volcán Poas que mantenía esta desgasificación constante. Sin embargo, ahora los expertos tienen sus ojos hacia el volcán Rincón de la Vieja. Incluso según ellos nos estaban detallando hay material debajo de este macizo al fondo que se está moviendo y está ensanchando las paredes de este volcán. Es ahí donde se mantiene un trémor, es decir, un sismo que no se detiene prolongado y esta es la actividad que ahora preocupa a los expertos. Vamos a ver los puntos afectaciones que se podrían dar ante eventuales erupciones, por ejemplo, en el Rincón de la Vieja al norte sería en puntos de dos ríos, Gavilán, Buenos Aires, también Quebrada Grande al oeste de este macizo, San Jorge en la parte sur y Guayabos al este. Una situación que también están viendo los expertos porque en el caso de el Poas también se sigue el seguimiento en las puntos de Aguas Arcas al norte, también al sur, Poasito, Sabana Redonda, Fraijanes, donde se venía llegando el olor a azufre y la acidez, al oeste, Grecia y Sarchí y también al este, los puntos como Barablanca, una situación que seguirán monitoreando y bueno, durante este 2024 seguirían bastante activos. Nueve son los volcanes con mayor actividad en el país, en dos de ellos expertos del Opsicori, ahora mantienen puestos sus ojos. Se trata del volcán Poas y el rincón de la vieja. La salida de gases en el volcán Poas es fuerte, si bien es cierto, la salida de ceniza perdió fuerza, así como la sismicidad, pero ahora no se descarta que una fuerte erupción podría ocurrir. Muy preocupante porque hay mucha gente que visita el volcán de manera muy cerca, entonces obviamente son los dos volcanes más preocupantes que pueden hacer erupciones a cualquier momento. Después de esto tenemos el Turrialba que todavía está emitiendo bastante gas, mucho menos que los años anteriores, pero todavía bastante, así que cuando la lluvia va a entrar es posible que tengamos un poco de reacción entre gas y agua y tal vez un poquito de ceniza o una erupción, es dentro de los posibles. Según experto del Opsicori, el volcán rincón de la vieja por su parte muestra un repunte fuerte en su sismicidad. Material volcánico podría moverse con fuerza en lo más profundo de este macizo. Hay algo que está pasando debajo, un aporte profundo que se viene hacia la superficie, no sabemos si es magma, no sabemos si es gas o una mezcla, pero todavía no vemos que hay un aumento de presión, pero algo está entrando debajo del volcán y si eso son condiciones que permitirían eventualmente un cambio de comportamiento y erupciones. Desde el año 2012 y ante la actividad en el rincón de la vieja, no se puede llegar hasta la cima de este macizo. El POAS mantiene su acceso limitado a visitantes, pero de forma reducida, desde el mes de febrero ante la peligrosidad de sus erupciones. En conjunto con Opsicori hacemos el análisis respectivo para ver esa composición y también tenemos los sistemas de monitoreo alrededor del Parque Nacional del Volcán POAS para ver esa percepción de azufre que tienen las personas, que ya llevamos unos 15 días de monitoreo y por lo menos en la zona de San Luis de Grecia vamos a continuar una semana más hasta que ya vaya disminuyendo esa sensación. Los ciclos erupativos del rincón de la vieja recientes fueron en 2020 y 2021, mientras que en el POAS se mantuvieron en 2017 y 2019. Hay que mencionar que en octubre del año anterior sí hubo lares en el rincón de la vieja, es decir, ceniza que bajó a lo largo de los ríos. De momento son erupciones explosivas que se mantienen en las partes más altas del rincón de la vieja. Así es importante mencionar que según los expertos ha sido una actividad paralela en tanto el volcán POAS como el rincón de la vieja, sin embargo, no tiene ninguna conexión entre ambos macizos. Ahora, por supuesto, la mirada está puesto a este volcán acá en Guanacaste, por supuesto, por la fuerte sismicidad que se ha dado, incluso ellos lo catalogan como alarmante y por supuesto de mucho cuidado y peligrosidad ante este volcán que podría entrar en un nuevo ciclo erupativo. Parte del monitoreo que ahora tiene el Opsicori tanto en el POAS, pero también en el rincón de la vieja. Es la información que tenemos, Yenane, a esta hora desde Guanacaste. El informe de Erick Meléndez Delgado para Noticias Repreter. Muchas gracias, Erick, por el reporte.